son héroes sin capa admirados por niños y niñas y reconocidos por la ciudadanía el trabajo más noble que se realiza en las instituciones locales y estatales el heroico cuerpo de bomberos de Tlanepantla festeja el 50 aniversario de su creación en cinco décadas han enfrentado carencias bajos salarios inundaciones sismos siniestros como las explosiones de san juanico en 1984 hasta el reconocimiento de una presea estado de méxico por su trabajo y dedicación el heroico cuerpo de bomberos de Tlanepantla se ha distinguido siempre no solamente a nivel estatal sino a nivel nacional ya hablaba Joel de todas las distinciones los premios que ha tenido este cuerpo de bomberos yo quiero resaltar que son presea estado de méxico en el año 1997 el cuerpo de bomberos de Tlanepantla surgió en 1967 gracias a la preocupación de seis jóvenes encabezados por cuco y juan jose iniciaron esta aventura para esa fecha cada emergencia de la localidad la atendían bomberos de Naucalpan ser un héroe es la satisfacción del deber cumplido se llevan aquí adentro todos los reconocimientos y todo eso no es nada comparación del deber cumplido que se siente aquí dentro desde el inicio de esta corporación ahora formada por más de 100 elementos han padecido bajos salarios y precarias condiciones para laborar actualmente perciben al menos 4 mil 500 pesos de salario aún un pago injusto para exponer sus vidas por los demás deberían de ganar más que un regidor que un regidor es únicamente es un gestor de los ayuntamientos para la comunidad y cosa que no hacen los bomberos de Tlanepantla atienden al menos 6 mil emergencias mensuales desde la caída de un árbol hasta un siniestro en su día fueron reconocidos con música y regalos feliz día del bombero mirna yescas reporte noticias